En el día de hoy, el trabajo del equipo de Nápoles y Minian ha demostrado el éxito contundente de este partido. El partido de la liberación dominicana está en sintonía con lo que viene el pueblo de la provincia de María Primera Sánchez. Nuevos vientos flotan en la provincia, nuevos aires de triunfo vienen a la provincia, porque como lo ha dicho el pueblo, ya el tiempo se ha vencido. Queremos un cambio en la provincia, en el ámbito senatorial, con los diputados y con los políticos, para que de manera mandondada trabajemos por el progreso de nuestra provincia, junto con el presidente Leónel Fernández. El presidente Fernández se ha enamorado de la provincia de María Primera Sánchez. ha construido y concluirá todas las obras de infraestructura para el desarrollo de nuestra provincia. Nosotros los concueranos tenemos que darle la mano amiga al presidente Fernández. Y cómo será esa mano amiga, el 16 de mayo, cambiando las actuales autoridades y dándole un voto de confianza al partido de la liberación dominicana. El partido de la liberación dominicana encabeza un gran bloque progresista, donde incluye alrededor de 12, 13 partidos políticos. Y desde aquí, nosotros le hacemos un llamado a los partidos del bloque progresista, de que tenemos que mantener la unidad monolítica alrededor de doctor Leónel Fernández, como líder y guía del PLD, para que el triunfo esté asegurado el 16 de mayo. Y seguro estamos, compañeros, compañeras, amigos todos, que el partido de la liberación dominicana llevará en la boleta sus mejores hombres, incluirá los mejores hombres y mujeres del bloque progresista. Porque nosotros, los ciudadanos de María Trinidad Sánchez, tenemos la obligación, la obligación de garantizar el futuro y el progreso de nuestra provincia. Y eso solo lo garantizamos cuando le entreguemos el 17 de mayo del año 2010, esta provincia ganada al doctor Leónel Fernández. ¡Valente, compañeros! ¡Valente, compañeros!